Música Estamos acá en el Centro Cultural Oriente, donde se está preparando la obra El Monstruo de la Basura. Es una sesión de espacios de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Bueno, esta es una obra que hace hincapié a la educación sobre la economía circular. También habla mucho del reciclaje y también de las leyes que podemos encontrar, como la ley REP. La historia se trata de una doctora que impulsa el reciclaje. También está la hormiga, que es una hormiga recolectora y limpia nuestro medio ambiente. Y también el Monstruo de la Basura, quien ha sido víctima de la inconsciencia social. Dura 40-45 minutos. Esta obra está orientada al público de la primera infancia, niños, pero también abierta al público familiar. Y junto al Monstruo de la Basura, protagonista de esta estupenda obra, nos despedimos.